Realidad Quiere felicitarte Ya lo ves Por tu nuevo amor Y que sigan adelante Realidad Todas mis cartas eran bromas Estaba jugando Si eso es Y de contigo ya lo ves Mira ya la tarde Sentíte al mes Tiradas en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz como debes crecer Y de contigo De mí No debes de contigo ya no Dime Y de contigo ya no Gracias. 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 sp. Hoy me dices que ya no me quieres que esta decidida... Que te marchas que vas a empezar a vivir otra vida. Y me vas a dejar en el pecho una muy grande herida Me moriré de dolor, querida mía Hoy te pido que no te me vayas mientras tenga vida Yo en mi lecho de muerte concédeme lo que te pida Solo quiero que cuando te vayas me dejes dormido Que me bebe tu dulce veneno tan solo te pido He dormido en mi lecho de muerte y yo quiero soñar Que tú siempre estarás a mi lado y nunca te irás Dame el beso de gracia en la boca aunque tanto te pido Que moriré en tus labios para mí si tienes un sentido Veneno, dulce veneno Tú me matas de amor y yo tanto, tanto que la quiero No te importa saber que con ella yo siempre fui bueno En el hielo En el hielo Y dormido en mi lecho de muerte yo quiero soñar Veneno, que tú siempre estarás a mi lado y nunca te irás Dame el beso de gracia en la boca que tanto te pido Veneno, que moriré en tus labios para mí si tienes un sentido Veneno, dulce veneno Tú me matas de amor y yo tanto, tanto que la quiero Tú me matas de amor y yo tanto, tanto que la quiero No te importa saber que con ella yo siempre fui bueno Veneno, veneno Veneno Todo me recuerda a ti Aunque ya pasa del tiempo No te debería querer Pero te sigo queriendo La historia de nuestro amor Fue tan bella y tú lo sabes Así que está presente en mí Con todos nuestros detalles Todo me recuerda a ti Todos los meses del año Los recuerdos de tu amor Me atormentan, me hacen daño Todo me recuerda a ti Y no puedo olvidarte Sigue sonviviendo en mí Nunca dejaré de amarte Todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Siempre me acuerdo de ti Día a día de esa vez Pero cuando llega marzo Es mi día diecisiete Siempre rezó yo por ti Y así yo le he pedido Que te haga muy feliz Aunque ya no sea conmigo Todo me recuerda a ti Todos los recuerdos de tu amor Todos los recuerdos de tu amor Todo me recuerda a ti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Oye, mi hija, por donde quiera que tú vayas Recuerda que siempre estaré contigo Simplemente cierro los ojos y ahí estaré a tu salvo Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, 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 te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Amor, amor, silueta de cristal Amor, amor, silueta de cristal Son las bases de un castillo, hoy llegó el amor a mí, ayer yo estaba vacío Es un amor de colegio, con mucha pena al hablar Hoy se rompió la barrera, por fin la pude besar Me gusta como te vistes, provocativo es tu andar Esplendoroso es tu pelo, tiene su único mirar Amor de juventud, el primer beso deseado Amor de juventud, el que jamás había soñado Te conocí mucho al colegio, donde conocí el primer amor Y donde por vez primera, te regalé una linda flor Música El amor de juventud, son las bases de un castillo, hoy llegó el amor a mí, ayer yo estaba vacío Es un amor de colegio, con mucha pena al hablar Hoy se rompió la barrera, por fin la pude besar Me gusta como te vistes, provocativo es tu andar Esplendoroso es tu pelo, tiene su bonito mirar Amor de juventud, el primer beso deseado Amor de juventud, el que jamás había soñado Me gustó mucho al colegio, donde conocí el primer amor Y donde por vez primera, te regalé una linda flor Y donde por vez primera, te regalé una linda flor Amor de juventud, para ti mi amor Amor de juventud, para ti mi amor Que maten al pollo, que maten al pollo 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 Que maten al pollo Que maten al pollo, que maten al pollo Que maten al pollo, que maten al pollo, que maten al pollo 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 Que maten al pollo ¡Gracias! 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 Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar Pero aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de un gelito, pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de un gelito y su grupo enamorado Y su grupo enamorado Y su grupo enamorado Y su grupo enamorado Y enamorado sigue siendo tu música Y ahora con el patito Duranguense Y para toda mi gente que le gusta esta música ¡Ahí! ¡Eh! 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 Esta es la beca Lope, miope, 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 miope Novia de sacudo, loco, 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 laio Esta es la beca, loco, 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 laio Y las vámonos de oro Sigue sonando Y ahora Con piedad REFCO Y con el papelillo, esto si me va a gustar Y con el papelillo, esto si me va a gustar Y con el papelillo, esto si me va a gustar Y con el papelillo, esto si me va a gustar